El tiempo que pasan algunas personas en el baño se ha convertido en el momento ideal para responder mensajes y revisar las redes sociales. Y aunque puede parecer que ese tiempo está siendo bien utilizado, para los expertos es un hábito antihigiénico, ya que los baños están cubiertos de gérmenes y bacterias que pueden ser mortales. El celular es altamente contaminante. Yo quiero que ustedes sepan que en Inglaterra se hizo un estudio de cultivo de los celulares y se demostró que tenían bacterias intestinales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mala costumbre de ir al baño, al inodoro, a chatear y entonces tú te limpias y así mismo va la bacteria del papel con que te limpiaste para el celular. Antonio Bolívar dice que usa su celular al menos ocho horas al día y aunque a veces se lo lleva al baño, está consciente que esto es perjudicial para la salud. Yo creo que eso ya es costumbre, que llevamos el celular al baño, pero también en ese momento como que cambiamos el celular por la revista. Antes era la revista o el periódico, ahora es el celular. Recuerda que no solo por el celular, también por el dinero, el billete, el papel, todo lo que tocamos también es contagioso, Expertos en epidemiología señalaron que hay algunos virus que se pegan a objetos utilizados frecuentemente como el celular. Es así porque nosotros en epidemiología utilizamos un término que se llama fomites, ¿verdad? Los fomites significan, digamos, que algún virus, alguna bacteria, algún microorganismo, ¿verdad? Que está diseminado en el aire, en gotillas diseminadas en el aire o se pega a un objeto que utilizamos muy frecuentemente, en este caso el celular, ¿no? Pero eso se invita simplemente con el hecho de lavarse las manos correctamente. A veces cometemos el error de que pensamos que lavarnos las manos, echarnos jabón y enjuagarnos, ¿no? Sabemos que hay un procedimiento de lavarnos las manos que es jabonarnos por lo menos 30 segundos, todas las áreas, todos los dedos, en fin, ¿verdad? Y tenemos el alcohol agua con el cual nosotros debemos limpiar estos aparatos. Las autoridades de salud aseguran que el problema es que el teléfono celular se ha convertido en una extensión de las manos que no se lava. Por lo tanto, llevar el teléfono al baño es como no haberse lavado las manos. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Suscríbete al canal!